Comienzan con la construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público en la calle Moctezuma, una de las principales calles en la Junta Auxiliar de San Pedro Benito Juárez. Esta mañana del martes 22 de septiembre, con fuegos artificiales, coronas y collares de flores, fue recibido el presidente municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, y su equipo, quien sería el responsable de inaugurar el alumbrado público y comenzar con la construcción de guarniciones en la calle Moctezuma. Guillermo Velázquez también realizó el pacto de seguir trabajando para realizar aún más obras en beneficio del pueblo, como es el caso de la recuperación de la iglesia. Concluyendo este discurso, dio a paso a realizar a los primeros trabajos de los que se convertiría en las guarniciones de esta calle. Cabe destacar que esta obra contará con una medida de 793 metros lineales en guarnición y 833 metros de banqueta de concreto con una inversión total de 761 mil pesos, mismos que beneficiará a la comunidad de San Pedro Benito Juárez, señaló el mandatario.